Con el fin de recaudar fondos para la construcción de la Capilla del Santísimo de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz, ubicada en La Pradera, este domingo 13 de diciembre se realizará el evento La Torta Más Grande de Loja. Es un proyecto que tenemos en la Iglesia de La Pradera, la Iglesia de La Pradera es una iglesia, para los que no la conocen, una iglesia muy bonita, muy acogedora, moderna, pero falta lo principal, que es un lugar, una capilla, donde encontrarse con Dios, donde poder orar. El padre Ángel Chávez señala que la meta a cumplir es la venta de aproximadamente 4.000 porciones. Van a haber artistas, van a haber payasitos para los niños, van a haber también juegos infantiles, ya que ahí está también la feria, y por supuesto degustar la torta más grande de Loja. Desde este jueves ya se ha comenzado con la elaboración de la torta, en donde se ocupan alrededor de cuatro quintales de harina y 2.000 huevos, esto juntamente con el apoyo del municipio de Loja y varias instituciones. Con varios artistas, chefs, horneros, ¿no es cierto?, de algunos institutos, especialmente el iberoamericano, ¿no es cierto? De allí salen todos los que son los artistas prácticamente, los que elaboran la torta. Este evento benéfico se realizará en el Parque Infantil Bernabé Luis desde las 9 de la mañana. Es un regalazo de Navidad, regalarle a un niñito que vaya a comer de la torta más grande de Loja, ¿no es cierto?, así que se puede ayudar para la Capilla del Santísimo y se puede hacer también caridad, ¿no?, así que les invitamos. Para Mundo Visión, Carlos Grandam.